El día 2 de mi excursión a Berlín fui a la parte este de la ciudad. En la parte este hay varias partes del muro que están destinadas a diferentes culturas, como Japón, China, Ucrania y otras partes de Europa. En la parte este está la famosa imagen de dos hombres besándose, incluyendo así a la comunidad LGBT. El muro tiene una colección de 188 pinturas de diferentes artistas y al final del muro se encuentra el Río Spree y el Overbound Brücke. El metro de Berlín forma, junto con los trenes suburbanos y las líneas de tranvía y de autobús, la columna vertebral de transporte urbano en Berlín. Fue inaugurado en 1902 y actualmente cuenta con 175 estaciones. Crucé toda la ciudad para encontrarme con una amiga que conocí en Puebla hace 4 años. El restaurante mexicano se llama Cactus y está a las afueras de la ciudad. Tiene una puntuación de 4.5 estrellas y un jardín lleno de flores. Lo amé. Regresé a la ciudad en metro y me bajé en la estación de la isla de los museos. El Altus Museum o museo antiguo se encuentra en el Luskarten, justo frente de la Catedral de Berlín y el nuevo Humboldt Forum. Su apertura fue en 1830. En 1855 se construyó el Neues Museum. En 1876 la antigua Galería Nacional. En 1904 el Museo Bode. Y en 1930 el Museo del Pérgamo. Mi favorito fue el Museo del Pérgamo. El Luskarten o Jardín del Placer en español es un espacio verde de 2 hectáreas en la isla de los museos. Diseñado originalmente en 1573 por Johann Georg como el huerto de Palacio de Berlín. Ha sido rediseñado varias veces a lo largo de la historia. Recibió un cuenco de granito en 1834 y en 1863 una estatua encuestre de Friedrich Wilfheim III. En 1998 sufrió su última modificación hasta 2022. Está bordeado por el Altes Museum en el norte, por la Catedral de Berlín al este, el Palacio de Berlín al sur y el Canal Spree al oeste. Con 5 edificaciones mundialmente famosas, la UNESCO en 1999 declaró este lugar como Patrimonio de la Humanidad. También se adoptó el llamado Plan Maestro de la Isla de los Museos, cuyo eje principal lo forma una conexión subterránea entre los edificios de los museos. Se llama Paseo Arqueológico. El Humboldt Forum posee escaleras, vestíbulos, restaurantes y salas de exposición. Cuenta con 4 niveles y 35 vestigios. Berlín fue construida sobre una ciénaga, en el río Espre, en el año 1244. Después de la Segunda Guerra Mundial, Berlín quedó completamente devastada. El plan de urbanismo finaliza hasta el año 2050. ¿Sabías que en Berlín hay dos centros de la ciudad? La división de la ciudad en 1945 y la posterior construcción del muro en 1961 hicieron de Berlín una ciudad doble. Pues el centro de Berlín Este es Alexanderplatz y de Berlín Occidental es la Iglesia de la Memoria. La ciudad tiene dos avenidas principales. Karl Marx y Kurfürstedam, la calle más comercial y capitalista. También hay dos operas, dos parques principales y dos aeropuertos. En el Tiergarten hay una zona donde los berlineses practican nudismo. En Berlín hay más puentes que en Venecia, ya que tiene 180 kilómetros de vías navegables y 1.700 puentes. ¿Sabías que el Donner Kebab se inventó en Berlín? El Kebab se popularizó por los inmigrantes turcos en los años 70's. Es carne con un pan tipo sándwich con ensalada y salsa. Por cierto, en Berlín hay 1.600 Donner Kebab, bastantes más que en Estambul. En Berlín hay una universidad que ha ganado 29 premios Nobel y ha sido ejemplo para la Universidad de Harvard, Duke o la Universidad College en Estados Unidos. El Currywurst también es un invento berlinés. Continuando con los alimentos, otra de las cosas curiosas de Berlín es que también inventó la comida callejera y el famoso Currywurst. Si estás en busca de la torre más alta de Europa, es la Torre de la Televisión de Berlín. Este centro de telecomunicaciones está en el centro de la ciudad y es también el edificio más alto de Alemania. Tiene 250 metros de altura y se ve desde muchísimos sitios de la ciudad. Y para finalizar el video con los datos curiosos, el Hauptbahnhof o la estación central de Berlín es la más grande de la Unión Europea. Inaugurada en el 2006 con 70.000 m2 distribuidos en 5 plantas. Esta estación es monstruosa. Diariamente en el Hauptbahnhof, la circulación diaria es de 240.000 personas, repartidas en unos 500 trenes. La construcción total del proyecto fue de 900 millones de euros. No te pierdas mi siguiente video. Gracias por estar aquí.